Oh, ah, no pa' ver, no pa' ver No pa' ver, no pa' ver, lo Si subo una foto se va a virar Yeah, yeah Le piche a todo, no es personal Y siempre que se le rompe el party Nadie en su vida, nobody Es la nena de daddy Como menes el party Rompe siempre que llega la acción Le gusta llamar to'a la atención Yeah Es pa' palé, es pa' palé Con los tragos arriba, reque Es pa' palé, es pa' palé Cómo lo hace, qué contiene Es pa' palé, es pa' palé No, 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 no Es pa' palé, es pa' palé Lolo Chacho, y le da hasta abajo si le pone un reggaeton Le encanta llamar la atención ¿Qué será lo que tiene ese majón? ¿Qué hace que pierda el control? Chacho, y le da hasta abajo si le pone un reggaeton Le encanta llamar la atención ¿Qué será lo que tiene ese majón? ¿Qué hace que pierda el control? La noche la hace bella Suma la que la hace bella Quiere pasar un rato na' más Y yo quedando en modo animal Es pa' palé, es pa' palé Con los tragos arriba, reque Es pa' palé, es pa' palé Cómo lo hace, qué contiene Es pa' palé, es pa' palé No, 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 no Es pa' palé, es pa' palé Lolo Chacho, y le da hasta abajo si le pone un reggaeton Le encanta llamar la atención ¿Qué será lo que tiene ese majón? ¿Qué hace que pierda el control? Chacho, y le da hasta abajo si le pone un reggaeton Le encanta llamar la atención ¿Qué será lo que tiene ese majón? ¿Qué hace que pierda el control? ¿Qué será lo que tiene ese majón? ¿Qué será lo que tiene ese majón?